A ver este canto tan bonito de la misa campesina. A ver este canto tan bonito de la misa campesina. Todo este mundo nació que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los frijos navegando sobre el río junto al mar. Los inensos capitales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el ansia criminal. Los inensos capitales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el ansia criminal. Creo en vos, arquitecto e ingeniero, artesano, carpintero, alba libre y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, cristo obrero, vencí verdadero, unigénito de Dios. Que para salvar al mundo, en el que entre humilde y puro, de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio y su mercado. Creo en vos, arquitecto e ingeniero, artesano, carpintero. Alba libre y armador, creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, compañero, cristo humano, cristo obrero, de la muerte vencedor. Con el sacrificio inmenso, enje traste a nombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitado, en cada brazo que se alza, para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el campo, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el campo, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto e ingeniero, artesano, carpintero. Alba libre y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Besitos y feliz día.